Apenas ha salido al aire el nuevo programa de Juliana Sanz, El Mundo del Mañana, y la comunidad internacional no ha tardado en emitir sus primeras valoraciones. Mientras unos tachan al fundador de Wikileaks de traidor, otros evalúan su iniciativa como una fuente de información fiable. Y Elena Milincit compara en el siguiente informe las opiniones surgidas en torno a este polémico proyecto. Un traidor imprudente, un idiota, un agente del Kremlin. En los medios occidentales abundaron estos calificativos para referirse al estreno del programa de Juliana Sanz en RT. Su visión del Mundo del Mañana pareció molestar a otros periodistas y medios que les acusan de llevar a cabo una misión antiestadounidense. Este tipo es un traidor que ha violado todas las leyes de Estados Unidos. Le deberían haber. Yo estoy en contra de la condena de muerte. Por eso deberíamos matar ilegalmente a ese hijo de puto. La cuestión es que Sanz es un agente ruso cuya misión antiestadounidense ahora se realiza de forma abierta para que la vean todos. Pero el fundador de Wikileaks, que se convirtió en el enemigo número uno de los medios estadounidenses, afirma que su programa llega a Moscú ya montado y editado, por lo que nadie puede realizar cambio alguno. Dirán, aquí está Juliana Sanz, luchador enemigo, traidor, entrando a la cama con el crieblen haciendo entrevistas a radicales terribles de todo el mundo. Pero yo creo que este es un ataque a mi persona, bastante trivial. Si miran cómo está hecho el programa, verán que nosotros lo producimos y tenemos el control editorial completo. El primer invitado de Sanz fue el líder del grupo Hezbollah, Saeed Hassan Nasrallah, quien explicó que su organización apoya al presidente sirio porque Damasco se mantiene firme y no ha sucumbido ante la presión de Estados Unidos e Israel. Para muchos analistas, esta entrevista es un paso importante hacia el pluralismo periodístico. Creo que es un avance muy importante en que el mundo pueda informarse sobre temas fundamentales no solamente escuchando un par de voces que son las occidentales, sino escuchando otras voces alternativas que van a permitir formar una opinión más equilibrada y más amplia de la realidad de las cosas que están ocurriendo hoy en el mundo. Y mientras los medios norteamericanos no dejan de criticar una supuesta falta de integridad de Assange, su programa despierta opiniones completamente opuestas en otras partes del continente. ¡Felicitaciones a RT! Este programa va a ser una revolución para los medios occidentales, acostumbrados a tener una única visión estandarizada. ¡Qué bueno! Por fin vamos a tener información fiable de Hezbollah. Si tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la OTAN defienden la libertad de expresión, ¿por qué ahora quieren censurar todo, controlar lo que uno escribe, dice y guarda? Aquí hay gato encerado. Es una guerra declarada a las cadenas occidentales. Pero la libertad de expresión no significa la libertad física para Julian Assange. El fundador de Wikileaks prepara su programa mientras permanece bajo arresto domiciliario en el Reino Unido y lucha por no ser extraído a Suecia y después posiblemente a Estados Unidos. Miles de cables secretos sobre las guerras en Irak y Afganistán filtrados por su portal web siembran incertidumbre sobre su propio mañana. Va a haber tentativas para silenciarlo, inclusive en algunos casos. Espero que la seguridad del señor Assange esté bien, bien armada porque ya va a ser contra él personalmente, como lo hicieron con todos estos simulacros de juicios, estos arrestos que él está sufriendo, este pedido de extradición por parte de Suecia, todo bajo presión ya no de Suecia, sino obviamente de Estados Unidos, Gran Bretaña y algunos países de la Unión Europea. Creo que es muy importante el aval, el apoyo institucional que le dé RT como canal internacional. ¿Y qué pasó con la libertad de expresión, que es el garante de la democracia en Estados Unidos? Parece ser que Assange ha logrado quitar ese velo en las propias reglas del juego que plantea Occidente. Es como dejar al genio salir de la botella. Assange ganó la batalla contra Internet y contra el gobierno en su propio campo de batalla, porque ha ido al hogar al que nadie nunca había estado y ha descubierto información que antes no estaba disponible para nadie. El fundador de Wikileaks presenta a sus espectadores argumentos, pruebas y voces que casi nunca se escuchan o leen en los medios occidentales. Julian Assange ha sido un antídoto contra el letargo social. Su nuevo programa ha despertado una numerosa audiencia que quiere saber más y que ahora posee varios enfoques de la realidad para formarse una opinión sobre lo que realmente ocurre en el mundo. Yelena Milenrich, RT, Moscú.